Saludos amigos, mi nombre es Heisely López y sabías que hasta un bebé se alimenta hasta 10 veces al día y se le cambian el pañal de 8 a 10 veces al día. El Juvenile Welfare Board y Evada Health se han unido para hacer una campaña llamada Turbo Babies y para hablarnos de más información. Aquí nos encontramos con Yaridis García. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y háblanos de cómo podemos los padres, en nuestros días tan ajetreados, hacer el máximo con este programa. Sí, definitivamente. Tenemos mucho atrajeo todo el día, pero durante la rutina cotidiana, como tú mencionaste, durante el cambio de los pañales. Ahí los padres pueden empezar a contar los deditos de las manos, los deditos de los pies u otra parte del cuerpo y el bebé va a estar prestando atención. El papá también puede involucrarse en diferentes deportes y, por ejemplo, lanzándole una bola o si está con un bate para que el bebé o el niño esté aprendiendo paso por paso acerca de los deportes. Y nuestras abuelitas. Cuando nuestras abuelitas estén preparando la comida, le empiece a decir al bebé, ay, cómo huele esta comida, la contextura, el color. Y nos vamos a sorprender. Los bebés están prestando atención. Así que no tenemos que tener horas extra durante nuestro atrajeo del día al día. Podemos enseñarle al bebé y esta es básicamente la fundación de nuestra campaña. Me encanta. Cada momento es una oportunidad de enseñanza. Gracias. Y a todos pueden visitar turbobabies.com.